Decíamos, hoy cuando repasábamos las tapas de la edición matutina del diario Litoral y también cuando repasábamos lo que fue la conferencia de prensa, anoche, en las últimas horas del día domingo, del gobierno provincial anunciando lo que comienza hoy en la provincia de Santa Fe, una nueva etapa, la fase 4 dentro de lo que es la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Hay actividades que se suman a la flexibilización, actividades que de alguna manera van a poder reactivar su economía. Es por eso que queremos saber qué pasa en la vecina ciudad de Rincón en cuanto a las actividades que han sido habilitadas y cuáles son las que se van a poder realizar en la vecina ciudad. Está con nosotros el Intendente de la Ciudad de Rincón, Silvio González. Silvio, ¿cómo estás? Buena mañana de lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buena mañana. Bien. Acá muy bien. ¿Cómo toma o cómo encuentra a Rincón esta nueva etapa dentro de lo que es la cuarentena? Bueno, decirte que el día viernes, a primera hora de la mañana, luego de reunión con el equipo de gestión, después de haber analizado lo que era la situación epidemiológica, sanitaria, considerando las características particulares que tiene nuestra localidad con respecto a la densidad, a las características, la dinámica social que tiene la ciudad, y después de haber de alguna manera también dialogado con otros intendentes y presidentes comunales el día jueves, en reunión del ente coordinador del área metropolitana, bueno, yo había tomado la decisión y luego compartida con la Junta de Protección Civil de alguna manera de flexibilizar algunas actividades que están en consonancia con lo que luego se comunicó tanto por el presidente de la Nación el día viernes como el gobernador el día sábado. Nosotros estamos, decir que Rincón fue uno de los primeros dentro del área metropolitana o del Gran Santa Fe que había enviado al gobierno provincial pidiendo que se liberara, autorizara lo que eran las obras menores, como también otras actividades, tema de peluquería, la venta de productos elaborados o de comercios minoristas, que en su momento eran vía telefónica, ahora también hacerlo de manera presencial, pero siempre, lógicamente, a través de turno, con todo un protocolo bastante riguroso que estamos comprometidos a fiscalizar y, por supuesto, a ser muy rigurosos en este control y en las sanciones, porque la verdad que las posibilidades prácticas del municipio de hacer un control de cada una de estas actividades que se libera es realmente muy difícil. Entonces, esto apela o esto tiene mucho que ver con la responsabilidad del comercio y también del cliente que haga cumplir con esta normativa. Bueno, justamente este es uno de los puntos fundamentales de esta nueva fase que comenzamos a transitar a la provincia, porque de detectarse circulación o casos positivos y no cumplir con los protocolos, se vuelve a fojacero. Bueno, lo decía así, de alguna manera, la subsecretaria de medicamentos, que es el área donde, de alguna manera, se va a monitorear el resultado de estas nuevas medidas de flexibilización o de fase 4 que comienzan en nuestra provincia, lo decía la subdirectora nacional, la subsecretaria, perdón, donde decía que, bueno, se está a tiempo permanentemente de volver atrás con todas estas medidas en caso de que el contagio se dé en mayor medida de lo que se tiene previsto. Esto es decir que, de alguna manera, el éxito de la cuarentena, el éxito del aislamiento, hoy también es nuestra, digamos, el haber tenido tantos éxitos nos genera todas estas contradicciones y estos temores de ir flexibilizando a que aparezcan muchos contagios. Contagios va a haber, eso hay que la gente tiene que saber, que nuevos contagios va a haber, pero no desesperarse en la medida de que se den en la cantidad que está prevista. Sin duda es también que esta nueva etapa, Silvio, es importante para reactivar la economía de cada una de las ciudades y también reactivar la economía de los municipios que vienen bastante golpeados. Sin duda, bueno, eso fue uno de los criterios que venimos manejando, siempre aclarando que la prioridad sigue siendo proteger la salud de nuestros vecinos, pero esta dicotomía o este dilema que nos quieren plantear de salud o economía, economía o salud, no existe. En realidad, los peores indicadores de salud de nuestro país, del mundo, están relacionados con las condiciones económicas. Entonces, si la actividad económica, si el trabajo no se genera y mucho trabajo informal, sobre todo en una localidad como la nuestra, no se reactiva, lo más probable es que sigamos manteniendo estos valores o estos números de contagio coronavirus, pero aparecerán otras complicaciones de salud que son tan o más letales que el mismo coronavirus. Claro, y hay mucha expectativa, ¿no? Sin duda es para el primer día de esta nueva fase que se cumple en la provincia de Santa Fe y esperemos que se dé con la mayor normalidad y obviamente cumpliendo con los protocolos, no solamente en la ciudad de Rincón, sino en toda la provincia. Sin duda, esto, como lo decís vos, esto depende mucho de la responsabilidad individual. Esto creo que nos desafía como sociedad, nos desafía a pensar en términos comunitarios o sociales y no en términos individuales. Acá es donde se va a ver cuánto de egoísmo hay en nuestra sociedad, en que cada uno quiera salvarse como sea a costa del otro. Y acá tenemos que entender que si nosotros nos cuidamos individualmente, de esa manera también cuidamos al tercero, ¿no? Silvio, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.